Breves Delegacionales La caída de una fachada de un predio en la colonia Centro Delegación Cuauhtémoc provocó la movilización de unidades de emergencia. Según los primeros reportes, el incidente no dejó personas lesionadas en el predio, ubicado en la primera cerrada de Fraiser Bando, esquina con avenida Fraiser Bando. Al lugar arribaron elementos del heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, quienes trabajaron para retirar el escombro, mientras que personal de Protección Civil resguardó la zona. El diputado Víctor Hugo Romo celebró el reinicio de la recuperación del Jardín Winston Churchill, mejor conocido como El Mexicanito, enclavado en más de dos hectáreas y media junto a la zona hotelera de Polanco. Según el diputado, esto demuestra que la delegada Xochitl Galvez actuó con dolo en este y todos los casos que denuncia mediáticamente, pues está claro que sus acusaciones son infundadas y solo buscan difamar y desprestigiar para jalar reflectores, aseguró el legislador perredista. El precio máximo de la gasolina magna este lunes es de 16.51 pesos, la Premium 18.34 y el diésel 17.58 pesos por litro. Así lo informó la Comisión Reguladora de Energía, quien también da a conocer que es la delegación Azcapotzalco la que se mantiene como la demarcación que registra los precios más bajos en la capital del país, mientras que los más altos, con una diferencia de hasta 6 centavos, se presentan en la Gustavo Amadero, Miguel Hidalgo, Xochimilco, Benito Juárez, Coajimalpa, Álvaro Obregón, Tlalpan y Tlahuac. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero.